Hola mis amores, en este video les voy a enseñar a hacer esta torta con la velita espero les guste y que se diviertan tejiendola conmigo antes de empezar y de mostrarles los materiales les quiero agradecer por sus lindos comentarios que me dejan que me llenan de mucha alegría leerlo siempre y saber que también lo están tejiendo conmigo yo les comparto todos los videos con mucho cariño y eso me llena de mucha satisfacción saber que ustedes también lo tejen bueno, entonces les voy a presentar los materiales para esta linda tortita espero que les guste y se animen bueno, vamos a necesitar cuatro tipos de colores los colores son una opción que ustedes pueden escoger, los colores que ustedes quieran yo la voy a hacer de chocolate y bueno, entonces son estos cuatro colores de medida tres y medio vamos a necesitar dos tipos de ganchillo este es de dos, número dos, miren para hacer la torta, para hacer todo esto y este es 1.5 que es para hacer la vela entre más pequeño sea el ganchillo, más pequeña queda la torta entonces ustedes verán como la quieren hacer, ¿cierto? necesitamos una aguja de lana un ganchito este, que en el video les digo para qué unas tijeras y algodón no son muchos los materiales bueno, no siendo más entonces vamos a empezar a tejer y espero que sigan viendo el video bueno, vamos a empezar con un anillo de seis puntos he leído en los comentarios que les hace a veces dificultad el anillo entonces les voy a explicar es el mismo anillo pero se los voy a explicar como si fuera en cámara lenta para que les quede un poco pienso, más fácil entonces vamos a empezar así miren, ustedes cogen así el hilo y lo ponen acá encima ¿cierto? así y lo van a hacer dos vueltas acá, miren y lo van a hacer pasar por debajo del dedo índice ¿cierto? miren y vamos a hacer dos vueltas en estos dos dedos entonces uno y dos ¿cierto? vamos a bajar los dedos y acá en estos dos vamos a meter por debajo el ganchillo este hilo que está acá lo vamos a enganchar aquí y lo vamos a pasar por debajo ¿cierto? y vamos a hacer un punto para asegurarlo entonces envolvemos el ganchillo y lo pasamos ¿cierto? vamos a hacer un punto para poner el señalador entonces van por debajo envuelve y lo saca envuelve miren que tiene dos en el ganchillo envuelve y lo van a sacar por todos ¿cierto? y es ahí donde vamos a poner el señalador entonces ahí ponemos para eso les pedí este ganchito en los materiales entonces lo van a poner ahí y ahí dentro de este anillo vamos a hacer los seis puntos bueno, entonces miren acá ya puse el señalador y vamos ahora sí a hacer los seis puntos entonces siempre por debajo envolvemos y lo sacamos ¿cierto? tenemos dos envolvemos y lo sacamos por los dos tengo uno otra vez el mismo método dos tres cuatro cinco y seis ¿cierto? ahora una vez que tenemos los seis puntos vamos a jalar un poco para que no se nos vaya a salir vamos a poner acá el dedo aquí adentro y este hilo pequeño este que nos sobró vamos a jalarlo miren que lo jalamos tanto que nos aprieta el dedo este que nos aprieto el dedo lo voy a coger lo saco de acá y lo voy a jalar miren que lo voy jalando y me va escondiendo el hilo de atrás ¿cierto? y se me va cerrando el anillo entonces una vez que ya no les dé más para cerrarlo este lo van a volver a jalar para esconder este hilo entonces lo jalan así ¿cierto? miren y ya no da más ¿cierto? entonces para terminar de cerrar lo van a sacar este así ponemos acá otra vez el ganchillo donde estábamos trabajando y vamos a meter ahí mismo ahí donde sacamos el señalador metemos el ganchillo para terminar de cerrarlo y vamos a hacer un punto bajísimo entonces vamos a envolver y lo jalamos por acá y lo vamos a jalar inmediatamente en el otro y así tenemos seis puntos sería la primera vuelta ahora la segunda vuelta van a ser de doce puntos porque vamos a hacer aumento vamos a empezar siempre con una cadena y en cada uno de los puntos vamos a hacer dos puntos entonces sería uno ponen el señalador no en el punto que hice sino en el punto anterior ahí van a poner el señalador y acá donde hice ese punto ahí mismo voy a hacer el segundo punto y así voy a hacer toda la vuelta hasta llegar acá hasta el señalador y tener doce puntos bueno les voy a explicar cómo se cierra la vuelta y de esta misma manera vamos a cerrarlas todos entonces no se los hago ver más sino esta vez entonces sacan el señalador y ahí van a meter el ganchillo así envuelven y lo sacan por ahí mismo por donde lo metieron cierto vamos a ver si me sale y miren lo van a sacar inmediatamente en el otro cierto y así se cierra la vuelta y así van a cerrar cada una de las vueltas cierto ahora la tercera vuelta son de dieciocho puntos empiezan con una cadena y van a hacer acá un punto entonces hacen un punto ponen el señalador y en el siguiente punto van a hacer un aumento es decir dos puntos en el mismo punto entonces hago uno uno y ahí mismo hago el segundo y así voy a hacer toda la vuelta punto aumento punto aumento hasta llegar hasta el señalador y tener 18 puntos bueno ahora vamos a hacer la vuelta cuatro que son de 24 puntos empezamos con una cadena y vamos a hacer un punto cierto hacemos un punto ponemos el señalador y en el siguiente punto van a hacer un aumento entonces hacemos uno y dos cierto ahora vamos a hacer dos puntos seguidos entonces acá hago un punto y en el siguiente hago otro punto son dos puntos seguidos cierto y en el siguiente hago aumento y así hago toda la vuelta dos puntos seguidos aumento dos puntos seguidos aumento terminamos con solo un punto porque acá acuérdense que empezamos con un punto y al unirlo serían los dos puntos seguidos y tendríamos que tener 24 puntos bueno ahora vamos a hacer la vuelta cinco que son de 30 puntos empezamos con una cadena y vamos a hacer tres puntos seguidos entonces uno antes de seguir ponemos el señalador acuérdense que es en el punto anterior no en el que acabamos de hacer entonces llevo uno dos y en el siguiente tres acuérdense que son tres puntos seguidos y en el siguiente voy a hacer aumento dos puntos en el mismo punto entonces uno y ahí mismo hago el segundo punto cierto y así voy a hacer toda la vuelta tres puntos seguidos aumento tres puntos seguidos aumento hasta llegar acá y tener 30 puntos bueno ahora vamos a hacer la vuelta seis que son de 36 puntos empezamos con una cadena y vamos a hacer dos puntos seguidos entonces hacemos uno ponemos el señalador acuérdense que en el punto anterior vamos a hacer en el siguiente otro punto así y en el siguiente vamos a hacer aumento entonces uno y ahí mismo hago el segundo ahora vamos a hacer cuatro puntos seguidos entonces uno dos tres y en el último cuatro entonces hacemos cuatro puntos seguidos y en el siguiente vamos a hacer un aumento cierto es decir dos puntos en el mismo punto y así vamos a hacer toda la vuelta cuatro puntos seguidos aumento cuatro puntos seguidos aumento vamos a terminar con dos puntos porque acuérdense que acá iniciamos con dos puntos seguidos es decir que cuando lo cerramos serían cuatro puntos seguidos y tendríamos que tener treinta y seis puntos bueno ahora vamos a hacer la vuelta siete que son de cuarenta y dos puntos empezamos con una cadena y vamos a hacer cinco puntos seguidos entonces acá hacemos uno ponen el señalador entonces hacen uno en el siguiente dos dos tres cuatro cinco y en el siguiente van a hacer aumento son dos puntos en el mismo punto entonces uno y ahí mismo hacen el segundo y así van a hacer toda la vuelta cinco puntos seguidos aumentos hasta llegar acá y tener cuarenta y dos puntos bueno la vuelta ocho van a ser de cuarenta y dos puntos no vamos a hacer aumentos pero vamos a coger solo ustedes ven que hay dos pestañitas cierto una adelante miren y una atrás vamos a coger solamente la pestañita de atrás empezamos con una cadena y vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos pero cogiendo solo miren la pestañita de atrás aquí está una y aquí está entonces cogemos solamente esta y hacemos un punto ponen el señalador no se les olvide poner siempre el señalador y en cada uno de los puntos van a hacer un punto acuérdense siempre cogiendo la pestañita de atrás y así van a hacer toda la vuelta hasta llegar hasta el señalador y tener 42 puntos bueno las próximas tres vueltas nueve diez y once van a ser siempre 42 puntos empezamos con una cadena no se les olvide empezar siempre con una cadena y en cada uno de los puntos hacer un punto esta vez ya así cogiendo las dos pestañitas cierto vamos a hacer la nueve la diez y la once en la vuelta once no van a cerrar la vuelta porque vamos a cambiar el color entonces dejan así el señalador en la vuelta once y así les explico cómo cambiamos el color entonces hacen nueve diez y once de 42 puntos bueno acá voy en la vuelta once como les dije que no terminaran que no lo vayan a cerrar porque vamos a cambiar por el color rosado entonces aquí voy en el punto 41 vamos a hacer el punto 42 metemos el ganchillo así como hacemos siempre el punto pero miren no lo vamos a cerrar con el café vamos a poner acá encima el rosado miren así y vamos a meterlo por los dos cierto por estos dos y vamos a jalar el café para que me quede seguro así cierto y vamos a empezar a trabajar ya con el rosado entonces acá donde está el señalador lo voy a sacar y ahí voy a meter el ganchillo cierto miren una vez que lo tengan así van a meter ahí el ganchillo y van a poner estos dos hilos acá encima para que los vamos a ir escondiendo mientras que vamos tejiendo entonces vamos a cerrar el punto como siempre como les expliqué pero esta vez con el rosado cierto espere que me salió un hilo de más me salió un café como a veces se me separa esta lana entonces me da dificultad esperen otra vez yo vuelvo y meto el ganchillo y saco el rosado cierto lo saco por acá y lo voy a sacar inmediatamente en el otro así como les expliqué bueno y vamos a hacer una cadena esta sería la vuelta 12 entonces vamos a hacer la vuelta 12 y 13 siempre con el rosado en la vuelta 13 vamos a cambiar por el café para hacer la vuelta 14, 15 y 16 con el café siempre de 42 puntos solamente la vuelta 12 y 13 sería con el rosado y ya la 14, 15 y 16 con el café siempre 42 puntos bueno de todas maneras les muestro miren que acá cambié el color ya hice la vuelta 12 y 13 rosado ahora vamos a hacer la vuelta 14, 15 y 16 con el café yo ya aquí lo cambié porque es el mismo procedimiento como les expliqué acá con el rosado entonces empiezan siempre con una cadena y en cada uno de los puntos van a hacer un punto hasta llegar hasta el señalador y tener 42 puntos la vuelta 14, 15 y 16 bueno miren que acá ya terminamos en la vuelta 16 ahora van a cortar el hilo así y lo van a pasar acá del todo miren así y lo pasan acá del todo y lo van a poner así cierto este lo van a dejar a un lado aquí porque vamos a hacer ahora oh perdón vamos a hacer ahora esta parte la parte blanca yo ya empecé con un anillo de 6 puntos ustedes ya saben hacer el anillo que es acá el mismo modo que les enseñé entonces deben de saber que sería de 6 puntos el anillo la primera vuelta ahora la segunda vuelta van a hacer de aumento sería de 12 puntos siempre empezamos con una cadena y en cada uno de los puntos vamos a hacer un aumento entonces acá hago mi primer punto cierto pongo acá el señalador no en el punto que acabo de hacer sino en el anterior y acá donde hice ese punto ahí mismo voy a hacer el segundo y así voy a hacer toda la vuelta de aumentos hasta llegar hasta el señalador y tener 12 puntos bueno ahora vamos a hacer la vuelta 3 que son de 18 puntos empezamos con una cadena y aquí vamos a hacer un punto hacen un punto y ponen el señalador en el siguiente van a hacer aumento es decir dos puntos en el mismo punto así ponen uno y ahí mismo hacen el segundo y así van a hacer toda la vuelta punto aumento punto aumento hasta llegar hasta el señalador y tener 18 puntos bueno la vuelta 4 va a ser de 24 puntos empezamos con una cadena y vamos a hacer un punto un punto y ponemos el señalador en el siguiente vamos a hacer aumento uno y ahí mismo hago el segundo ahora vamos a hacer dos puntos seguidos uno y en el siguiente dos cierto en el siguiente otro punto o sea dos puntos seguidos en el siguiente voy a hacer aumento y así voy a hacer toda la vuelta dos puntos aumento dos puntos aumento hasta llegar hasta el señalador y tener 24 puntos pero vamos a terminar solo con un punto aquí vamos a terminar con un punto porque acuérdense que acá empezamos con un punto así serían dos puntos al unirlo bueno ahora vamos a hacer la vuelta 5 que serían de 30 puntos empezamos con una cadena y vamos a hacer tres puntos seguidos entonces acá hacemos uno pongo el señalador hago el siguiente dos y en el siguiente hago tres cierto o sea tres puntos seguidos ahora en el siguiente punto voy a hacer un aumento o sea dos puntos en el mismo punto uno y ahí mismo hago el segundo y así voy a hacer toda la vuelta tres puntos seguidos aumentos hasta llegar hasta el señalador y tener 30 puntos bueno ahora vamos a hacer la vuelta 6 de 36 puntos empezamos con una cadena y vamos a hacer dos puntos seguidos uno ponemos el señalador entonces uno y en el siguiente dos el siguiente el otro y en el siguiente vamos a hacer un aumento dos puntos en el mismo punto entonces uno y dos cierto ahora vamos a hacer cuatro puntos seguidos entonces uno en el siguiente otro llevo dos en el siguiente otro tres y en el siguiente punto otro cuatro cierto ahora en el siguiente punto voy a hacer aumento o sea dos puntos en el mismo punto entonces uno y ahí mismo hago el segundo y así voy a hacer toda la vuelta cuatro puntos seguidos y aumentos a llegar acá y tener 36 puntos vamos a terminar con dos puntos seguidos porque aquí acuerdes en que empezamos con dos puntos y al unirlos tendríamos los cuatro puntos seguidos y deben de haber 36 puntos en total bueno ahora vamos a hacer la vuelta siete que son de 42 puntos empezamos con una cadena y vamos a hacer cinco puntos seguidos aquí hacemos uno ponen el señalador acuérdense que es en el punto anterior entonces llevo uno dos tres cuatro y cinco cierto y en el siguiente van a hacer aumento dos puntos en el mismo punto entonces uno y ahí mismo hacen el segundo y así van a hacer toda la vuelta cinco puntos seguidos aumento hasta llegar a casa el señalador y tener 42 puntos bueno ahora vamos a hacer la vuelta ocho solo cogiendo la pestañita de atrás ustedes ven que son dos cogemos siempre la pestañita de atrás vamos a hacer ahora el bolero esta parte les voy a explicar punto por punto porque va cambiando entonces empezamos con una cadena y acá miren en el primer punto vamos a hacer un punto bajísimo entonces meten el ganchillo envuelven y lo sacan miren y lo van a sacar inmediatamente en el otro cierto así y van a poner el señalador ahí en ese punto donde en el anterior cierto ahora en el siguiente punto van a hacer un punto bajo que es el punto que siempre hacemos meten el ganchillo envuelven y lo sacan y lo van a sacar por los dos miren lo van a meter por los dos en el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto entonces envuelven el ganchillo y van a meter el ganchillo en el siguiente punto cierto miren y van a tener tres en el ganchillo envuelven y lo van a sacar por los tres cierto por los tres de una el siguiente punto es un punto alto envuelve lo van a meter en el siguiente punto el ganchillo envuelven y lo sacan miren tienen tres en el ganchillo envuelven y lo sacan por los dos primeros cierto por los dos primeros y van a envolver y lo sacan por los otros dos cierto ahora en el punto siguiente es punto doble alto acuérdense que siempre cogiendo la pestañita de atrás envuelven miren vamos a hacer el punto alto doble entonces uno y dos miren siempre cogiendo la pestañita de atrás acuérdense entonces voltean y lo sacan cierto y miren que deben de tener cuatro en el ganchillo envuelven y lo sacan por los dos entonces uno luego por los otros dos y por por último los últimos dos cierto en ese mismo punto voy a hacer otros dos del mismo punto doble alto envolvemos uno y dos cierto y miren que ahí mismo voy a meter el ganchillo envuelvo y lo saco tengo cuatro en el ganchillo envuelvo lo saco por los dos primeros luego otra vez envuelvo y lo saco por los otros dos y luego envuelvo y lo saco por los otros dos me falta uno en el mismo punto acuérdense que son tres cierto siempre cogiendo la pestañita de atrás vuelvo dos luego los otros dos y luego los otros dos ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto envuelvemos siempre cogiendo la pestañita de atrás acuérdense que el punto alto es lo sacamos por los dos primeros y luego por los otros dos el siguiente punto va a ser un punto medio alto entonces envuelvemos cogemos la pestañita de atrás y lo vamos a sacar por los tres cierto envuelvemos y lo sacamos por los tres cierto ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo entonces lo metemos lo sacamos miren tenemos dos en el ganchillo y lo vamos a sacar por los dos y así se hace cierto ahora otra vez vamos a empezar lo mismo van a hacer un punto bajísimo así envuelven y lo sacan inmediatamente en el otro luego otra vez empiezan un punto bajo en el siguiente otra vez vamos a hacer el mismo procedimiento cierto punto bajo luego un punto medio alto luego un punto alto luego en el mismo punto vamos a hacer tres puntos dobles altos y luego seguir punto alto punto medio alto siempre el mismo procedimiento toda la vuelta hasta llegar acá bueno acá terminamos con el punto bajo vamos a hacer un punto bajísimo acá ya estamos en la final cierto un punto bajísimo y miren que acá me sobra un punto entonces voy voy a hacer un punto bajo que es como empezar otra vez la siguiente pero ya no hay más espacio cierto así hacemos un punto bajo y acá vamos a sacar el señalador y lo vamos a cerrar como siempre cierto así metemos el ganchillo y lo sacamos por ahí mismo eso así cierto ahora van a cortar el hilo pero dejando un buen largor porque lo vamos a pegar ya acá alrededor yo más o menos voy a dejar así miren y van a sacarlo del todo acá así y lo sacan acá del todo dejen largo para que luego no les vaya a faltar el hilo miren así cierto les debe quedar así miren que como cogimos solo la pestañita de atrás miren como se dobla ya luego les voy a enseñar como se pega van a poner la aguja de lana bueno miren que yo ya puse acá mi aguja ahora van a poner el relleno no lo van a rellenar mucho porque así puede quedar miren para que quede así plano cierto acuérdense que acá fue donde pusimos donde hicimos la vuelta 8 solo cogiendo la pestañita de atrás entonces para eso es para que quede así como plana miren así como este cierto miren entonces acá vamos vamos a poner acá donde terminamos miren donde está este hilo lo hacemos que quede dentro y acá donde terminamos también lo ponemos ahí cierto coincida siempre el mismo entonces van a hacer van a coger un punto acá miren cogen así un punto y lo van a hacer pasar acá miren vamos a hacer esta línea luego vamos a meter la aguja por la línea donde hicimos la pestañita de atrás ¿se acuerda? entonces así miren entonces vamos a pasar este primero creo que hice el filo muy largo pero bueno mejor ahora vamos siempre llevando la misma línea miren acá siempre está la pestañita cierto entonces lo voy a poner acá lo jalo y lo saco del todo cierto miren lo voy a sacar del todo y a medida que voy tejiendo voy apretando entonces miren que no se ve no se ve acá la costura entonces acá cojo el siguiente punto acá donde me de miren así así lo voy sacando y otra vez lo meto la aguja por acá por debajo que me salga acuérdese ahí en la fila donde hice la pestañita de atrás cierto miren acá miren yo les muestro ahí cierto y así van a hacer toda la vuelta miren así cierto otra vez lo meten acá en el siguiente punto y lo hacen salir por debajo esto lo van a hacer todo alrededor luego no van a cortar el hilo apenas terminen porque nos va a servir luego para pegar este bordecito para que quede así para que no se levante cierto entonces una vez que cosemos primero todo esto alrededor y ya luego con el hilo que nos sobra vamos a pegar estas partes bueno mis amores una vez que ya hayan terminado acá que ya lleguen aquí al final que miren que les quede así ahora vamos a pegar estas partes cierto y van a hacer lo siguiente van a poner el hilo acá dentro y lo van a hacer salir aquí que salga aquí en esta parte quede con la punta de este cierto entonces yo lo voy a hacer salir miren aquí cierto y acá voy a meterlo en una de estas de la mitad cierto miren así entonces lo voy a meter ahí y voy a jalar cierto miren que me queda así luego acá en el siguiente punto meto la aguja miren así para que no se me vea miren que no se ve y la voy a hacer pasar acá otra vez por dentro y la voy a hacer salir aquí al otro lado cierto o sea hago el mismo procedimiento hago salir acá para que no se me vea entonces jalo así para que no se me vea eso miren como va quedando entonces acá hago lo mismo acá me salió en la mitad y acá meto la aguja cierto miren meto acá la aguja y aquí otra vez lo meto en el punto siguiente miren así así cierto entonces una vez que esté así lo voy a pasar por dentro y lo voy a hacer salir en el punto siguiente y así voy a hacer toda la vuelta hasta llegar acá donde empecé voy a hacer los toros bueno una vez que llegué acá ya al último miren que ya los pegué todos cierto ahora aquí lo que vamos a hacer es meter la aguja acá dentro y hacerla salir acá en esta parte de acá donde empezamos miren así meto la aguja para poderlo sacar bien bueno y aquí vamos a hacer un nudo para que no se nos vaya a salir entonces cojo acá un punto así y miren lo meto por acá dentro y voy a jalar cierto para que no se vea y ahora hago meto la aguja ahí mismo dentro y la hago salir por acá miren así para que no se me vea miren luego ahí mismo vuelvo y meto la aguja y la hago salir por otro lado aquí así por ejemplo acá eso yo meto la aguja acá y lo saco así bueno entonces una vez que tenemos esto cortamos el hilo eso así esa puntita que se ve lo voy a entrar con la misma aguja y miren y así les debe quedar miren que acá también queda como plano cierto como este miren que bonita queda ahora vamos a hacer la vela van a hacer un anillo de 5 puntos bueno ahora para hacer la vela vamos a usar el ganchillo número 1.5 y vamos a hacer un anillo de 5 puntos ahora las próximas 6 vueltas van a ser siempre de 5 puntos sería empiezan siempre con una cadena y en cada uno de los puntos hacer un punto cierto así ahí acá se me salió un punto de más bueno así ponen ponen el señalador y así van a hacer las próximas 6 vueltas en cada uno de los puntos hacer un punto hasta llegar hasta el señalador y tener siempre 5 puntos bueno una vez que hayan hecho los 7 puntos así miren debe quedar así ahora van a cortar el hilo dejando un largo para luego pegarlo a la torta luego van a poner una aguja van a poner un hilo blanco miren para hacer esto entonces hacen acá un nudo miren al final y aquí van a meter la aguja toda la mitad y la van a hacer salir aquí en la mitad aquí cierto así miren que el nudo se queda acá lo vamos a esconder un poco con la ayuda de de la aguja de lana que no tiene punta porque esta aguja es con punta usen una aguja con punta entonces miren para esconder este nudo entonces me voy a ayudar cierto así bueno entonces una vez que quede así vamos a cortar acá este pedacito para que no se vea y acá miren que ya no se sale cierto aquí vamos a cortar el largo que ustedes crean que les quede bien cierto acá más o menos miren así bueno ahora vamos a poner aquí la aguja yo les recomiendo que sigan con la aguja de punta que es como más fácil para pegarlo a la torta cierto porque como es tan pequeño bueno una vez que tengan esto ahora tiene que quedar en todo el centro miren acá en todo el centro cierto si ustedes quieren le van a poner un poquito de algodón miren y se ayudan con la aguja de lana cierto así miren así cierto yo ya le había puesto un poco pero así es para que para terminarte llenarlo bueno una vez que lo tengan así ahora lo vamos a pegar aquí en el centro entonces van a coger punto por punto miren ponen acá en el centro que esta parte quede acá donde está esta rayita así la ven entonces que quede en la parte de atrás entonces miren que acá se ve el anillo que teníamos que habíamos hecho antes entonces vamos a coger ahí el primer punto como es tan estrecho ese anillo por eso les digo que usen aguja de punta y así les queda mucho más fácil entonces miren al coger ese punto ahora van a coger un punto de la candela el más cerca cierto así y van a jalar y lo van poniendo y así van a hacer toda la vuelta luego cogen acá otro punto y luego otro punto de la candela hasta llegar aquí todo alrededor bueno una vez que lleguen aquí ya al final donde empezaron van a coger un punto el más cerca así miren y vamos a hacer un nudito para que no se nos vaya a salir y meten así la aguja y van a apretar cierto ahora para que no se nos vea este hilo entonces voy a meter la aguja por dentro y la voy a hacer salir por otro lado así cierto miren así y voy a tirar y acá voy a cortar el hilo y escondo este hilo para que no se vea con la aguja de lana y miren como les debe quedar acá todavía se me ve un poquito entonces lo punto y miren y así hemos terminado la torta con la vela bueno mis amores espero que les haya gustado este video que se hayan divertido tejiendo conmigo y bueno y si ustedes no entienden alguna parte de que les expliqué ustedes me escriben ahí en los comentarios que yo con mucho gusto les respondo porque la idea es que ustedes si lo puedan tejer bueno ya escojan los colores que ustedes quieran los que más les guste les deseo un feliz día y los espero para mi próximo video chao